Bien, muchas gracias Matías y de alguna forma desde aquí vamos a seguir en tema, pero a través del análisis de Oscar Bottinelli, presidente de la consultora Factum, que va a hacer un análisis primero de las elecciones españolas y obviamente te queremos interrogar sobre lo que ha dicho la senadora Bianchi. Bienvenida, ¿cómo estás Oscar? Bienvenido Oscar, un gusto de que estés por aquí. ¿Qué tal Oscar? Una cosa llegó a la otra, el análisis de las elecciones por un lado, pero justamente las declaraciones de la legisladora también dieron que hablar, incluso en las relaciones con España. Bueno, el tema es el siguiente, yo no vi que nadie mencionara lo que es más exacto. Ella está como presidente del Parlamento y no se puede reducir las relaciones internacionales al aspecto estrictamente de interpretación mínima de lo jurídico. Las relaciones internacionales importan todos los dichos de personas con relevancia. Y lo que se observa en Uruguay, y este es uno de los ejemplos, es que hay caído la cultura institucional. Los presidentes de los parlamentos tienen que guardar un equilibrio, porque en todo momento están representando al Parlamento. Eso no quiere decir que no sean actores políticos partidarios, pero cuando ocupan el cargo de presidir el Parlamento, tienen que sujetarse a criterios que en Uruguay se respetaron mucho. No es el único caso, sobre todo porque hay personas que acceden a presidir el Parlamento siendo vicepresidentes y no guardan ese comportamiento. Hay otros casos de falta de cultura institucional, como por ejemplo ministros de carteras relevantes atacando a la prensa internacional prestigiosa, acusándola de conspiración contra el Uruguay. El Uruguay está con muchos problemas en relaciones internacionales últimamente. Reducir a que es el presidente del ministro de Relaciones los únicos voceros es la tesis que llevó a que Uruguay votara al presidente El Vida, el señor Carone, en el momento mismo que Sanguinetti, con expresidentes de Brasil, Chile y otros países, estaba condenando que se hiciera ese nombramiento. Es decir, Uruguay expresaba al presidente de la República lo que más o menos los dos, más de dos tercios del Parlamento, se expresaban en contra. Esos cuidados hay que tenerlos, que no es solamente que el presidente y el ministro, eso es a los efectos de la firma. Diría más, las relaciones exteriores, en una interpretación estricta de la Constitución, en última instancia la lleva el Consejo de Ministros, que es la máxima autoría del Poder Ejecutivo y puede rever toda decisión que adopte el presidente de la República con cualquier ministro. Pero además la tradición es uruguaya, norteamericana, que se consulta generalmente a las comisiones, para no ser un show en las sesiones de Cámara, se consulta a las comisiones de asuntos internacionales de una Cámara y otra, qué va a llevar el Uruguay, qué posturas va a tener. Entonces, creo que da para mucho el análisis, el tema de cómo se maneja la política exterior, por un lado, y la cultura institucional que está decayendo y no es este el único caso. Hay muchos casos que estamos viendo que no se está cuidando lo institucional y además que no es bueno que un país, aclaremos, muy chico, muy débil, que le cuesta mucho manejarse en el mundo, se manejen los asuntos internacionales como juegos de contienda política. Queriendo negociar un acuerdo con la Unión Europea. Bueno, aclaremos, con Beatriz Argimon, si no me equivoco en la información, el que habla y ayudó mucho a que esto saliera es Fernández Trigo, que fue el primer embajador de la Unión Europea en Uruguay. El actual es el tercero. Y bueno, Fernández Trigo es un hombre que ahora se llama muy bien Uruguay, tiene muchas amistades acá y eso ha ayudado mucho, pero también entiende también y puede pasar mensajes como ha pasado para decir, bueno, cuidado con esto. Probablemente si no hubiera habido un hombre de este conocimiento y esta relación en Uruguay, hubiera sido más difícil sortear este episodio. Desacertadas desde todo punto de vista, digo, más allá del estupendo análisis que en lo jurídico y en lo institucional ha realizado Oscar, desacertadas por el tono además y por las expresiones en sí mismas. Yo diría que no corresponde, y mucho menos a la tradición, la expresión como presidente del Parlamento Uruguay. En ese momento no era la senadora de un grupo político, sino la presidente de la Cámara Alta del Parlamento Uruguayo. Y eso es una expresión institucional. Se habrá dejado de llevar y ya nos metemos en tema por ese enfrentamiento y bueno, lo que fue la dilucidación de alguna manera tan ajustada que tuvo la elección en España. Bueno, la elección en España, más que centrarme en la elección en España, yo quiero decir de esto qué elecciones tenemos para acá. Claro. Porque hay muchas elecciones. Para dar un panorama, para quienes no han seguido el tema, en España el Partido Socialista de la República Español, más el grupo, una coalición llamada SUMAR, que está un poco, digamos, en cierto modo a la izquierda del PSOE o a una izquierda postmoderna, lograron un poco más de lo que se esperaba. Pero en España hay que tener mayoría absoluta en el Parlamento para formar gobierno. O por lo menos una mayoría relativa, siempre y cuando haya otros que digan, pasamos, nos abstenemos y dejamos formar gobierno. Y el Partido Popular más VOX, que es un partido de una derecha dura, pensaban tener mayoría absoluta y quedaron con algunos aliados regionales a unos cinco bancas, iba a decir escaños, porque las palabras que usan los españoles acá, es decir, unas cinco bancas de la mayoría absoluta. Lo importante, para empezar el análisis propiamente, que el escenario resultante de las elecciones fue muy diferente al que diseñaban las encuestas. Las encuestas una semana antes, porque en España no se puede publicar encuestas durante una semana. Por lo tanto, se dice, bueno, pero el escenario este, sí, sí, pero bajo una semana, en los países que llueve, corre mucha agua bajo los puentes. La gran mayoría de las encuestas da una mayoría absoluta de bancas a la conjunción de centro-derecha y derecha del Partido Popular y VOX. En sentido contrario, la encuesta estatal de España, España es el único país plural que tiene un centro de encuestas del Estado. Oficial, casi. No, oficial, que ha sido muy acusado en los últimos años porque de una tradición muy fría, muy neutral, tenía un sesgo muy pro el actual gobierno del PSOE. Y daba una cómoda mayoría absoluta a la alianza del PSOE y sumar cada cual para el lado. Bien. En realidad, lo que muchos sostienen es que no ocurrió ni lo uno ni lo otro, pero lo que se observa es que es muy probable que haya habido movimientos fuertes en la última semana. Y eso hay algo que hay que atender. Cuidado con creer que una encuesta mucho más si tiene una semana está diciendo esto es lo que va a pasar dentro de cuatro días o siete días, ¿no? Y se observan movimientos finales importantes. En Uruguay, que se están definiendo elecciones, referéndum plebiscito, por menos del 2%, ¿no? Sí. Bueno, los movimientos son decisivos, Sí, sí, sí. Se puede generar un cambio de cara a las próximas elecciones. Claro. Y entonces, bueno, este es un poco el primer elemento de análisis. De análisis. Pero las lecciones que nos deja a nosotros de alguna manera van, me parece, Oscar, que es a lo que estás apuntando, bastante más allá solamente de ver una izquierda y una derecha enfrentadas, sino ver a lo que se enfrenta ahora España, que es la no gobernabilidad. Bueno, lo que vemos es que el Partido Popular, en función de esas encuestas, exhibió un triunfalismo adelantado, pero exultante, al punto que Núñez y yo, muchos en Uruguay lo conocerán, porque vino muchas veces, vino a buscar el voto gallego, tuvo que ver con muchas cosas de la comunidad gallega aquí, hace poco estuvo en ADM dando una charla, rebulló ir al último debate, porque él ya había ganado, es decir, dicho un criollo, festejó el campeonato ante el pitazo final, ¿no? y bueno, muchos analistas estos días vimos que consideran que desmovilizó a los suyos, ¿eh? Porque, ¿para qué iban a seguir pateando, yendo casa por casa, convenciendo gente si ya habían ganado? a la playa, con el calor que hace, ¿no? Y eso, este, bueno, este, además había un antisanchismo por Pedro Sánchez, también, pero yo, ya se fue, ¿qué nos vamos a preocupar? Entonces, es muy difícil, este, es muy peligroso ese triunfalismo, entonces hay que tener cuidado, lección general, cuidado con los triunfalismos, ¿eh? Claro. Este, aquello de no vender la piel del oso antes de casar. Exacto. Pero además, el Partido Popular, esto es lo que muchos analistas consideran, que con esa soberbia triunfalista, alejó mucho a los indecisos, o a indecisos que necesitaban, eran indecisos, estaban dudando, dicen, no, al diablo con este, miren, miren lo que se cree, que se lleva todo por el mundo por delante, es decir, que jugó. Y por otro, hizo, jugó a matar a los socios, una cosa que a veces ocurre, ¿no? Jugar, acá lo que importa es que el Partido Popular solo, por sí solo, tenga mayoría absoluta, empezó a distanciarse de Vox, a golpear a Vox, y al diablo. Eso también generó una idea de soberbia, ganó muchos votos, eso es verdad, le quitó votos a Vox, pero el problema es que derrumbó a Vox, y la suma de los dos, no da lo que tenía que haber dado si Vox no se hubiera derrumbado. Eso del lado del Partido Popular. Exacto, y queda en segundo lugar ahora, quien estaba primero, que es el PSOE, ¿qué elección le deja al PSOE en particular? La primera elección fue muy importante, ¿no? Que Sánchez, que todos dicen que es muy hábil, muy buen jugador electoral, no se dio por derrotado, decían, no, ¿a qué te vas a dedicar? Peleó hasta el último voto, y aunque salió segundo por ese sistema español, aclaremos, eso lo hace el Parlamento, pero en Uruguay también el segundo termina de presidente de la República, lo que pasa es que acá no se negocia en el Parlamento, sino que desde 1999 es la gente que vuelve a votar, pero ganador no es salir primero, en España ya es el ganador, pero es ganador cuando terminó ganar. Sí, sí, cuando es el presidente. Cuando ya es el presidente. ¿No? Bueno, y este, pero, más allá de este éxito relativo, que no le permitió ganar, también hizo el mismo error del Partido Popular, jugó a concentrar el voto de su área en su partido, ¿no? Y de alguna manera a vaciar a su socio, bueno, lo vació bien, tanto Vox a la derecha como Sumar a la izquierda, cada uno perdió más o menos la mitad de las bancas, la mitad. Entonces, por concentrar tanto el Partido Popular como el PSOE, este, lograron lo mismo, fueron exitosos, le ganaron muchas bancas y derrumbaron a su socio, lo que los dejó bastante, no digo asfixiados, pero con algún problemita de algo. Oscar, trayendo eso a Uruguay, ¿podríamos traducirlo que hay que tener cuidado cuando uno quiere hacer coaliciones en no centralizar demasiado en el partido que es mayoritario? Bueno, poniendo el caso claro de Uruguay, Partido Nacional. Yo digo que cada cual, este, la lección es que cuidado con fagocitarse a los socios, los socios se caen, pero el que se tragó lo del socio, resulta que encontró menos de lo que creía, porque otros dijeron, tiene razón, me voy para otro lado y se va de todo. Esto es válido para todo el que quiera que le caiga el sallo. Y después lo otro que la izquierda del PSOE, esta coalición que mencionamos llamada Sumar, se entró, su campaña en una postura ideológica, igual lo hizo Vox, que cada uno jugó a lo ideológico. El caso de Sumar a la Agenda de Derechos un feminismo fuerte y el PSOE que no tiene cuestionamiento sobre la nueva Agenda de Derechos, lo único que hace es que no la prioriza tanto. Sí priorizó, sin cuestionar la Agenda y poniéndola también, priorizó el problema del empleo, el problema de la inflación, el problema de las deudas y sobre todo de la vivienda que se está poniendo bastante complicado en España. y entonces captó mucho voto que realmente lo que le importaba es lo que se dice muchas veces el día a día. Y Vox, el ideológico, lo llevó a exhibirse como un partido nostálgico de la España que fue con el ataque a los catalanes, a los vascos y entonces, bueno, el problema es que esa alta ideologización fue en contra del interés de cada uno. Yo creo que estas lecciones hay que tomar después cuánto calzan o no acá que cada uno lo vea. Correcto. Bueno, por hoy muchas gracias Oscar, sos bienvenido en cualquier momento. Cómo no.